¡Hola amores! Bienvenidos un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas, muchísimas gracias para todos los que estáis dando like, para todos los que estáis comentando, para todos, todos, todos los que compartís el contenido y para absolutamente todos los que estáis en los directos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. De verdad, que me hacéis la vida, que me dais la sal de estos días. De verdad, no sabéis cómo vuestras pequeñas opciones, como darle a suscribir o darle like o dejar un pequeño comentario, me ayudan a que este canal vaya creciendo poco a poco y sea un canal que tenga una gran familia. Y hoy os traigo vuestro, yo creo que es vuestro directo favorito, junto con el gratuito y el café con silpo, porque el chismorreo es el chismorreo y nos encanta, pero directo abre caminos normal, nuestras velas dobles de siempre, negras y blancas, para hacer limpieza y para abrir nuestros caminos. El abre caminos de siempre, el que os encanta, el de vamos a abrir caminos en todo, vamos a poner una autopista aquí, vamos a hacer un helipuerto para nosotras, porque sí, chicas, estamos en abril, hay gente que le empiezan a llegar las vacaciones ya, no es mi caso, ya os lo digo, podéis estar muy tranquilas porque Silvana no se coge vacaciones, Silvana está aquí al pie del cañón, ¿vale? Hay gente a la que le empiezan a llegar las vacaciones ya, hay gente que está pensando en hacer viajes, hay gente que está pensando en ver a la familia, hay gente que está pensando en moverse, y eso repercute en que muchas veces hay parones en todas estas cosas. Ya no solo parón económico, porque los gastos de desplazamiento o irse de viaje o tal son muy grandes, sino también parón, porque que si las compañías que venden más vuelos de los que pueden, que si el hotel no está bien, que si voy a ver a mi prima, pero es que mi prima resulta que estaba en la otra parte del país, que si todas estas cosas que hacen que vayamos a trompicones y que las cosas no tengan un fluir suave y estupendo como el de un río tranquilo, iba a decir el de un rilo, anda que yo también estoy, estoy finísima, pues para que yo no me trabe y vosotras tengáis el fluir de un río tranquilo, ¿vale? Vamos a hacer hoy el Abre Caminos Bifásico, como siempre, velas blancas y negras, como siempre, plazas limitadas, como siempre, Super Chat Amarillo, chicas, solo fue una excepción lo del miércoles, porque volvemos al Super Chat Amarillo, como siempre, 10 plazas, podéis, podéis reservar vuestra plaza a través de Paypal, siempre os lo digo y siempre os lo diré, y os entra una pregunta completa, ¿vale? Completa, que hay gente que todavía sigue con lo de sí o no y no, y yo ya os doy una pregunta completa, chicas, porque al final, cuando hacía las preguntas de sí o no, seguían siendo una pregunta completa, entonces prefiero daros una pregunta completa y así las dos nos quedamos tranquilas, vosotras porque tenéis la información, yo porque me he podido explayar todo lo que he querido y más. Así que ya sabéis, os mando un beso, un abrazo enorme, y os espero esta noche, 12 de la noche, hora española, para tener un viernes on fire.